Polvos, tus y algo bien, las niñas fumando un babe Bien pasados everyday, con la party hasta el tope Con música de DJ, tomando champagne moe Mi nombre se deja ver, en chispas de colores En un yate relajado, con una baby a mi lado Los compas en los jetski, van pasando por ahí Fiesta, no quiero nada, solo quiero Fiesta, bien locos hasta que nos amanezca Polvos, tus y algo bien, las botellas y sus peys Bañando los BBS, que brillan en mis roles En el Insta ya los vi, poniéndome GPI Nada pasa por aquí, cada quien en su rollo El niño anda bien parado, con los centroamericanos Un chip en de un lobotín, lo que me gusta vestir Fiesta, no quiero nada, solo quiero Fiesta, bien locos hasta que nos amanezca Fiesta, bien locos hasta que nos amanezca